Detienen a Joana Jocelyn N. de 19 años por llevar en un automóvil restos humanos en bolsas negras. El vehículo era tripulado por la mujer y dos hombres. Estos últimos alcanzaron a correr sin ser detenidos. Cuando la joven fue cuestionada, dijo que se dirigía a un baldío para tirar las bolsas. Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Salatitán y Prolongación Gigantes en la colonia Alameda, Centónalá. La detenida quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especial en personas desaparecidas para que inicien con las investigaciones.